¿Qué es Rubén Marcilla? Rubén Marcilla, miembro de Unión por Córdoba, Pozo Almoggi, precandidato a intendente de aquí de la localidad. ¿Han conseguido la visita del Ministerio de Salud aquí en la localidad? Sí, siempre es importante que esta gente venga a visitar estos centros de salud, porque en base a eso ellos pueden evaluar un poco mejor qué necesidades tiene el hospital. Pero por suerte están recorriendo y están encontrando las cosas bastante bien, a pesar de que faltan muchas cosas. Es un relevamiento que van haciendo ellos en todos los hospitales de la zona, en el cual por suerte incluye el nuestro. Y bueno, en base a eso veremos qué es lo que pueden aportar ellos como gente relacionada a la salud. Bueno, usted es como parte miembro de la oposición a la actual gestión. ¿Cómo ven el estado del hospital en este caso? En definitiva está bien el hospital. Simplemente que por ahí uno, viéndolo desde la vera del frente, por ahí siempre haría hincapié en muchas cosas que harían falta. Que en caso, relacionado con los contactos que uno pueda tener, siempre es más fácil conseguir las cosas. Y yo recién hablaba afuera del micrófono con el intendente y él hace rato que está gestionando por una ambulancia, por una cosa o por la otra. Y por ahí, el tener más relación con el gobierno provincial, por ahí se haría un poquito más fácil. Ojalá se dé algún día. Y podemos seguir. Recién nombraba usted, ¿cuáles son estos aspectos que están faltando al hospital? Una sala de rayos X me parece que sería muy importante, porque al no tenerla, toda la gente tiene que cruzarse a la clínica del frente, por ahí es un poco más complicado la gente que no tiene obra social, que sería bueno tenerla acá y así cumplir con esa parte, ¿no es cierto? Pero es algo tampoco, uno es consciente que es algo caro de mantener, no sé si el hospital estaría en condiciones de mantenerlo, pero que sí le haría falta, le haría falta. ¿Por qué no alguna otra sala de atención médica, no es cierto? Que por ahí uno va a ir, vos llegas al hospital y encontrás muy mucha gente esperando que la atiendan y hacer alguna sala más, algún consultorio más, algún médico más. Pero uno no está en la municipalidad, entonces uno no sabe con cuánto cuenta la municipalidad para poder poner más profesionales o no. ¿Y será posible esta... usted nombraba recién que hay contactos en el gobierno provincial, ¿será posible gestionar algún de estos aspectos que ustedes veían? Sí, sí, seguro que sí. De hecho, con esta gente se ha conversado mucho eso y algo para destacar es la predisposición que tienen ellos, uno les va haciendo ver esas necesidades y ellos automáticamente están tomando nota para llevar allá al ministerio esas necesidades.